¿Sabes qué hora es? ¡Es la hora del dolor, señales! ¿Sabes muy bien qué hora es? Estoy divirtiéndome de lo lindo ¡Es hora de Copa Toon! El fútbol está invadiendo a Cartoon Network Una hora de hora de aventura cada día ¡Cuenta con nuestro apoyo! Además, un especial de 4 horas y un nuevo juego de cartas online con los tunics y mucho más ¡Hora de jugar! ¿Qué tiene que ver hora de aventura con el fútbol? ¿Qué importa? En junio, Copa Toon Fútbol al mejor estilo Cartoon Network ¡Gracias!